Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, continuamos con este whip out colección y vamos a jugar al whip out fury ya que lo llevamos muy 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 avanzado y la verdad que me está sorprendiendo bastante, es un poco caótico pero mola muchísimo así que nada chicos, vamos a darle, venga, por aquí esta zona la tenemos totalmente bloqueada, pero la zona de turbulence tenemos aquí dos por jugar que se nos desbloqueó, pero vamos a ver un momento aquí en voltage, ah mira en voltage tenemos todavía dos por jugar vale aquí ya no podemos jugar nada, pero aquí tampoco, impact tampoco, voltage vale aquí tenemos esta y tenemos esta que son carreras y este es un tipo de evento detonador, vamos a darle a detonador cuál es la nave que menos lealtad tiene, bueno estas están bloqueadas venga, vamos a correr con esta, EGX lo mola este juego también es que tarda poquísimo en cargarse y la verdad que tras el anterior gameplay llevamos el 7% de juego me da a mi que este juego es larguísimo bueno tenemos otra otra pantalla de estas trepidante vamos que lo único es aquí destruir, destruir, destruir a saco yo creo que este juego es muy de la época, no creo que supere el año 2000 aunque bueno con la buena remasterización que tiene, no parezca que es de esta época, pero no 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 vale, vale siempre, vale mucho, vale, vale mucho y nada, vale mucho a jugar algo, vale mucho, valezca que escuchamos oo ro un tиз ¡Uff! Que me la como ¡Uff! 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 Se nota, eh. Ya va un poquito más rápido. ¡Vamos! ¡Uff! No me da tiempo a recargar. Me la he comido con patatitas. Tú y mami, si este juego no molaría en la Switch. ¡Uff! Un port que hiciera... Me da muchísimo un port a la Switch. Antes iba eliminando todo lo que se me venía por mi paso y ahora solo elimino... lo que me viene por el medio, eh. Claro. Porque al venir más rápido no me da tiempo a recargar. ¡No me da tiempo a recargar! ¡No me da tiempo! ¡No me da tiempo! ¡Bu! ¡Uff! ¡Aj20! Se nota, se nota ella, Energy Critical, ay no pone nada de... Buah, no pone nada de que haya ganado ninguna medalla ni nada, así que me apetece a mí, ni medallita ni nada. Objetivo, tenemos 200.000 puntos. No, 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 volver a correr, dificultad media claro que la que estamos siempre. O sea, 200.000 puntos para conseguir... Sí, 200.000, madre mía. Ay, que me quedo sin batería. Bueno, yo creo que sí que me da para terminar. Bueno, cuando vamos a terminar, ya sabéis, entre los tres primeros nos vale. Stage 2 Five Chain Bonus ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Wow! Bueno, ya vamos más cerca de nuestro propósitor, los 200.000 puntos. Aprovechamos siempre que se pueda a recargar en las rectas, como ahora. Ya estamos, eh. Joder, qué poquito queda. Nos queda más de la mitad, pero bueno, hay que motivarse. Joder, venga, vamos, vamos. Stage 4. Ah, ya se nota en la dificultad. Un Dreadshendo. Ahora sí que vamos casi por la mitad. Como va subiendo, eh. La mitad. No, 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 no. Qué dificultad, eh. Ahora sí que sigue. State 7. State 8. Ajustado, ajustado, eh. Guau, me la he comido. Energy critical en breve. No voy a llegar a los 200.000. Joder. Vamos a quedar muy cerca, eh. Guau, 13. Qué poquito ha faltado, qué poquito ha faltado. Venga, chicos, lo intentamos la última vez. Nuevo récord, claro. Puntuación, nuevo récord. Volvamos a correr. Sí, no, no, no. No voy a bajar el nivel porque si no, vaya tontería. No voy a bajar el nivel porque si no, vaya a bajar el nivel porque si no, vaya a bajar el nivel. O sea, contra más lejos los disparos, más puntos te dan también, eh. ¡Vamos adelante! ¡Buah! ¡GAS! ¡Vamos adelante! ¡GAS! ¡Vamos adelante! ¡SPAR! ¡ dak! ¡ES ha intensificado! ¡ основá la hojega del ¡A�제 de as 아이! ¡ES reopen!!! ¡No, esper book ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!